Ahora, la información en un minuto. Una reforma al Código Penal de Tabasco propuesta por el gobernador Arturo Núñez Jiménez incrementa 60 años de cárcel y hasta mil días de multa para quien cometa el delito de feminicidio. Inaugura el gobernador del Estado Arturo Núñez Jiménez y la presidenta del DIP Tabasco, Marta Lili López Aguilera, la segunda Feria Internacional de los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes en los cuales los menores podrán disfrutar de diferentes actividades en el centro de convenciones. Recortan 100 millones de pesos el programa del Seguro Popular, además de servicios médicos que ya se ven impactados en menos medicamentos por el alza al dólar. Suspensión de José Eduardo Rovirosa, alcalde de Macuspana, dependerá de la votación de las dos terceras partes del Pleno del Congreso. Aún se analiza los documentos aportados por el Tribunal de lo Contencioso. Gracias por ver el video.